Cambiamos de tema, decíamos hoy más temprano que íbamos a recibir a Verónica Alonso, donde en las últimas entrevistas estuvimos hablando de la campaña a la presidencia, luego la baja de esa campaña para apoyar al candidato Juan Sartori. Hace unas semanas en búsqueda dijo, tomé una decisión equivocada y me arrepiento, pero para atrás no se puede ir, así que lo bueno de todo esto es que estoy aprovechando y dedicando el tiempo que durante tanto tiempo le saqué a mi familia. Verónica Alonso, buenos días. Gracias. Buen día, Nole, buen día a todos, un gustazo estar acá. Renovado el staff desde que no venís. Sí, lo veo, lo veo. ¿Cómo estás? Bien, bueno, hace tiempo que en realidad te venimos percibiendo un poco, estuviste dedicándote a tu familia y me imagino también procesando un poco todo esto, de tantos años en la política, ocupando distintos cargos. Ahora, ¿cómo lo ves desde afuera? Bueno, en primer lugar, al gobierno lo veo muy bien. Yo me siento orgullosa del gobierno, orgullosa de mi partido, pero cuando uno a veces, y en este caso estuve de viaje, más allá de toda esta situación coyuntural que estamos viviendo con el COVID, la verdad es que se siente orgullo de ser uruguaya, afuera en el mundo. ¿Viajaste por trabajo? ¿Por trabajo? Viajé en parte sí, por trabajo familiar, y bueno, después quedamos allá un poco anclados porque se suspendieron. ¿Allá dónde? En Estados Unidos. Quedaron cancelados los vuelos y entonces volvimos hace unas semanas y donde tuve que hacer la cuarentena y cumplir con los requisitos. Pero lo que decía es que a Uruguay se lo conocía por Suárez, por Cavani, por Mujica, y ahora se lo conoce también por el excelente manejo que tuvo el país con respecto al tema del COVID. Somos un ejemplo en el mundo. Y la verdad es que yo siento que el gobierno, el gobierno de coalición, está haciendo las cosas muy bien. Por lo tanto, para mí es un orgullo, no solamente en este tema, sino creo que también en el manejo de varios temas. La aprobación de la ley, de la LUC, más allá de una coalición que tiene sus diferencias, y de eso se trata, pero creo que fortalece a la democracia también esas distintas fuerzas con distintos orígenes, con distintas experiencias, pero que a la hora de buscar resultados, bueno, a los hechos, me remito, se ha logrado en estos pocos meses de gobierno. Así que, mirándolo de afuera, estoy, vuelvo a decir, estoy orgullosa del gobierno que está haciendo las cosas muy bien. Bien. Y más allá de eso, decíamos, bueno, no llegaste a ocupar una banca, pero tampoco estuviste entre los nombres para asignar algún cargo. Imagino que te hubiera gustado. Y bueno, claro que sí, pero también me hubiera gustado, más me hubiera gustado que los votos hubieran dado, y los votos no estuvieron en el grupo, en el equipo al que yo me sumé, al que yo pertenecía. Por lo tanto, entiendo perfectamente, y no guardo ningún sentimiento de rencor. La bronca estuvo en mí, como dije públicamente, en haber tomado una mala decisión. Me equivoqué. ¿Cuál fue la mala decisión? Acompañar al equipo o al grupo a quien acompañé. Me equivoqué. Tomé, en estas cosas uno elige, toma caminos, y yo tomé un camino equivocado. Le debería dar mucho caso a Luis Lacalle Pou. ¿Lo marcás ahí o lo marcás antes? Vos tomaste varias decisiones que fueron arriesgadas en su momento. La primera quizás fue competir por la presidencia de la República como precandidata, luego bajar esa precandidatura, y luego sí, una vez bajada la precandidatura, ¿a quién apoyar? Apoyar, en última instancia, a Juan Sartori. ¿Vos el error lo marcás ahí, en el apoyo a Sartori? Bueno, yo estaba convencida que creo que el partido necesitaba distintas opciones. Y eso no lo siento, un error al contrario. Creo que me fortalecía y fortalecía al partido, incluso que una mujer asumiera esa responsabilidad. Por supuesto que en esto uno está esperando el apoyo popular, y los números a mí en ese momento no me acompañaban. Por lo tanto, tenía que tomar una decisión. Pero sí tomé un camino equivocado al apoyar a quien yo creía. En esto uno cree que renovar, y sigo convencida, ¿no? Alguien que venía a renovar tomando o buscando el equilibrio con la tradición de mi partido, con las instituciones, creo que era bueno. Pero no, no fue así. Y bueno, en esto tampoco me gusta hablar sobre, ¿no? O quedarme colgada sobre lo que pasó. Ahora miro para adelante. Lo que sí es, vale la autocrítica. Ahora, lo que me queda claro es, porque tuviste una reunión con Luis Lacalle Pogo, donde él te había dicho además que no te bajaras. En ese caso además podrías haberte bajado, pero apoyado a Lacalle y no a Sartori. El arrepentimiento ahora viene porque no estás conforme, como fue la compañera, la campaña Sartori, o lo que está haciendo Sartori ahora. ¿Tenés diferencias con Sartori? ¿O porque en realidad si te hubieras quedado del otro lado, hoy estarías siendo parte del gobierno? Bueno, eso, si hubiera, es como, ¿no? Es futurología y la verdad es que no me pongo a pensar. Hoy estoy disfrutando de otro tiempo y estoy muy bien, o me siento muy bien. Yo estoy hoy disfrutando de mi libertad. ¿Pero tenés diálogo con Sartori? No. Pero no tengo diálogo porque yo tomé la decisión de dar un paso al costado en esto por un tiempo. Pero elegí hoy un camino de no estar dentro de la vida política. Entonces, tampoco tengo diálogo por esa razón, o sea, porque no estoy compartiendo hoy ninguna actividad política ni militando activamente. Permíteme, Leonardo. Quiero terminar con la idea. Con la calle POU, como dije recién, con el presidente de la República, entiendo la decisión de que yo no forme parte del equipo. ¿Por qué? Porque, por algo que tú decías, Nicolás, la calle POU me planteó en un primer momento en la interna que lo acompañara, pasada la instancia, previo a la interna, perdón, que lo acompañara después, que no me bajara de la candidatura y después, de la precandidatura y después que no acompañara a Sartori. Y yo no tomé ninguno de esos caminos o no hice caso a esas cosas, que definitiva al final, con el diario del lunes, uno se da cuenta que tenía razón. Pero, independientemente de eso, hoy estoy en otra etapa y no estoy con el pensamiento de si estaría o si me gustaría estar. Hoy estoy disfrutando de mi tiempo. Un amigo que me da buenos consejos me decía, a veces lo que uno cree que es malo termina siendo bueno. Y yo hoy siento que, ¿por qué? Porque te da y te abre otras oportunidades, te abre otras puertas. Y si mañana vuelve el tiempo, eso no lo sabemos, llega el tiempo de volver, bueno, uno vuelve recargado, vuelve con otras energías. Porque de verdad, y ustedes lo viven acá cotidianamente, con quienes forman parte de la vida política, la vida política te consume. Yo pasé 15 años acostándome y levantándome pensando en política. Y eso te va, ¿no? Vivís con la cabeza, no tenés el tiempo hasta ni para escuchar una conversación de tus hijas. Estás, pero no estás. Entonces hoy tengo libertad no solamente de tiempo, sino también de cabeza, de poder sentarme y disfrutarlas. Está bien. Creo que con esto, para cerrar este tema, lo que no me queda claro es esto. Está bien, decimos, hubo un error, tomé la decisión equivocada, los votos no estuvieron ahí, pero la decisión fue equivocada, porque los votos no estuvieron, es decir, porque fue estratégicamente mala y no se recogieron los votos que se esperaba, o fue mala porque políticamente no era lo correcto, o lo que se vio dentro del sartorismo una vez que entró no era lo que se esperaba ver. Bueno, es un conjunto de cosas. Los votos no estuvieron porque la ciudadanía entendió que quizás no era la persona o el líder que en un principio parecía venir a renovar realmente. ¿Verónica Alonso? Y Verónica Alonso creo que la gente tomó la decisión. ¿Verónica Alonso qué vio adentro, una vez que entró al sartorismo? Vi valores diferentes. Valores distintos. ¿Que no eran los de Verónica Alonso? No. No, definitivamente. Por eso decía, a veces en esto uno cree o ve algo que después uno se te va cayendo el manto de determinadas cosas que creímos, o en mi caso que creí que era algo bueno. Y hubo algo puntual. No me gusta, y hay algo que también lo dije en otras oportunidades, no me gusta criticar, porque la decisión la tomé yo. O sea, criticar a otro es fácil, siempre es fácil echarle la culpa a otro. Pero criticar a otro significa, me hace sentir que me estoy criticando a mí, es hablar mal de mí. Porque por algo en algún momento, esto lo digo en una relación política, en una relación comercial, en una relación de pareja, cuando uno habla mal del otro, cuando se termina esa relación, termina siendo malo para uno, porque por algo tomé la decisión. Equivocada, hoy puedo decir que me equivoqué, arrepentida, pero mirando para adelante. Yo hablé con gente... Ya está, él tendrá su vida política y construirá o no, en función de lo que también hizo. Yo hablé con gente de que era del equipo de Verónica Alonso, gente importante, gente que estaba en un núcleo duro de la campaña, que me dijeron, bueno, duré una semana, se fueron rápidamente, vi cosas que nunca había creído que iba a haber en política, y se fueron o con otros candidatos o se fueron. No le pasó, no te pasó a ti, de ver cosas que dicen, bueno, acá no puedo estar. Lo que digo, Leonardo, el manto se va cayendo, a veces a algunos más rápido y a otros más despacio. Pero uno con el tiempo va viendo determinadas cosas. Hoy puedo decir que me equivoqué en la decisión y que miro para adelante creyendo que pertenezco. Yo me siento, y de todas maneras, más allá de hoy no estar ocupando ningún cargo, me siento servidora pública. Para mí la política es vocación de servicio. Se puede hacer con un cargo y se puede hacer sin un cargo. Hay muchísimas organizaciones desde donde uno puede colaborar, trabajar, ayudar. Hay tanta gente que hace política sin tener un cargo. Entonces hoy me siento que puedo ocupar desde ese otro lugar distintos caminos. Y más adelante el tiempo pondrá las cosas en su justa medida y pondrá a cada uno en su justo lugar. Me parece justo igual insistir un poco sobre esas cosas, esas diferencias de valores o de mantos que se corrieron, porque de alguna manera hubo 190.000 personas que vieron algo en Juan Sartori, que quizás ahora escuchando a Verónica Alonso también se den cuenta o que los ayudan a currar un poco ese velo, porque de alguna manera también responde a lo que votó la gente. Entonces por eso me parece, no es por faltar el respeto, por usniar en lo que hubo adentro, sino por decir, bueno, ¿qué fue lo que vio Verónica Alonso que le llevó a tomar esta decisión? Y que las 190.000 personas que votaron a Sartori quizás no lo vieron. A ver, Facundo, vuelvo a decir, no voy a hablar mal de otros, la que me equivoqué fui yo, yo me equivoqué. Entonces, si le tengo que pasar factura, me la tengo que pasar primero a mí. Obviamente, y por lo que dije recién, yo creí que alguien que venía de afuera podía renovar algo tan desgastado como es la vida política que a veces genera ese desgaste. Me di cuenta que no. No, ¿por qué? Porque traía formas y modos muy diferentes, valores muy diferentes. ¿Se amarró la cancha en algún momento, por ejemplo? Para mí, hay algo que a mí me enseñaron desde que era muy chiquita. La palabra vale. La palabra tiene un valor. Si yo te doy la palabra, la palabra vale. Y para personas, hay personas que eso no es tan fuerte ni es tan quizás porque vienen de un mundo diferente, del mundo de las finanzas, no sé. ¿Y en qué aspectos conservatorio no valió la palabra? Bueno, por distintas razones, pero cuando para alguien la palabra es muy importante. Para mí la palabra, y es una de las cosas que yo tengo como tan arraigado con mis hijas. Con mis hijas, nosotros nos decimos cuando prometemos algo, es sagrado. ¿Pero hubo algún compromiso puntual que él no cumplió contigo? Y desde el, no conmigo en particular, no quiero personalizarlo en Verónica Alonso. Verónica Alonso también responde, y el grupo que nos sumamos y que hicimos aquel acuerdo, responde a mucha gente, Nicolás. A mucha gente que está en el interior del país, que teníamos, que sigo teniendo igual el apoyo, que me escriben todo el tiempo, ahora, por ejemplo, en estas instancias departamentales. ¿En alguna situación concreta estás pensando algo que, en lo que él falló, no cumplió con lo que había dicho, ya sea contigo o con tu grupo? Bueno, cuando tú crees en un liderazgo, o apoyás a otro líder, crees que se va a comportar de la misma manera que yo lo haría, ¿no? Respondiendo a los líderes departamentales, a gente que uno tiene que responderle. Cuando estás hablando, Verónica Alonso, hay mucha gente atrás, o sea, o durante mucho tiempo se fue construyendo una estructura política en todo el país. ¿Te consta, por ejemplo, que él, en una reunión con Álvaro Delgado y con el presidente Luis Lacalle Pou, propuso tu nombre para varios cargos, como salió en búsqueda, y que estás vetada por el gobierno? ¿Eso es así? ¿Hablaste con Luis Lacalle Pou o con Álvaro Delgado? Yo con Lacalle Pou tengo muy buena relación, de hecho, hace 60 días perdí a mi mamá, me mandó un mensaje muy afectuoso, hace pocos días fue el cumpleaños, hicimos intercambio de mensajes. O sea, tengo desde lo personal una relación muy buena, y desde lo político, yo hace un ratito decía, yo entiendo la decisión de Lacalle Pou. Vos te rodeás o querés acompañar tu equipo con gente que te apoyó, que te respaldó, y que además le respaldaron los votos. Entonces, yo no me pongo a pensar si hubo veto, si no hubo veto. Bueno, pero hay muchos cargos del sartorismo que vos podés decir, bueno, yo perfectamente con la trayectoria que tengo podría haber estado ahí. ¿Te consta que Sartori tiró tu nombre y él no fue del gobierno o que Sartori te corrió? No quiero pensar, no me pongo a pensar en el planteo de que el presidente de la República haya tomado una decisión así. Creo que fue más una no defensa de un equipo por parte de quien lideraba que el planteo de un presidente vetando. ¿Y cómo es tu vínculo con un dirigente de tu sector, con Marcelo Mautes Arabia? No, lo conozco a Marcelo de muchos años, tiene una vida política, pero como tantos otros compañeros que han trabajado en el partido. ¿Pero te consta las denuncias que hizo en Twitter? No. Tenemos algunos para compartir, porque fue bastante duro en el primero, porque arranca con un hilo. Y ese haber sido vetado por Luis Lacalle Pó para ocupar cargos en este gobierno y como expresé en búsqueda online, me honró con ser el único proscripto en democracia. Dije que era por planteos míos a él de corrupción y que él sabía. También escribí que esperaría que se acabara la pandemia para dar a conocer esos hechos, todos documentados. Además, ¿por qué Luis Lacalle Pó me vetó cuando otros insultaron y ofendieron a él y a su familia? ¿Ocupan cargos? Confirma el tema personal, que es por miedo. Le pregunto a Luis Lacalle Pó una vez más, si puede explicar algo sobre la estancia Piedra Cabeza en Ruta 7, que él me decía que era de su madre y nunca fue declarada. Basta buscar quiénes eran registros. Se desencerró Colorado. Fácil. Sigue. Segundo tema de varios. Le reitero a Luis Lacalle Pó que responda sobre el cable de Lascano, que se lo adjudicó a Horacio Abadí, síndico del Banco Pan de Azúcar, y que era testaferro de Julia Pó y en 2007 le pidió que se lo devolviera a empresario Lieberman Argentino Mediante. Otro tuit dice, tercero, la emprendedora esposa al presidente, cómo logró tener como cliente de paisajismo el hipódromo de Maronias y casualidad que el gerente de ese hipódromo, Gurméndez, haya sido designado presidente de Antel. Y por último, para quienes consultan, todo lo que relaté lo puedo probar con documentación vía celular. Yo no tengo obligación de hacer una denuncia, pero sí es bueno que la sociedad sepa quién es Luis Lacalle Pó. ¿Sigue en tu agrupación? ¿Cómo está el vínculo? ¿Tenías idea de algo de esto? Es que no, no tenía la menor idea. Yo a Marcelo lo conozco, bueno, como lo conocemos adentro del partido, pero seguramente sería bueno preguntarle a Maute estas declaraciones. No me corresponde a mí, yo vuelvo a decir, yo estoy hoy no participando en ninguna actividad política, más allá de varios compañeros que me insisten sobre todo ahora en estas instancias departamentales, que me dan ganas de apoyar compañeros, no desde lo activo, en La Valleja, en Tacuarembó, hay muy buenos dirigentes en distintos departamentos. Me quedé pensando en eso de que no te pusiste a pensar, o no te pusiste a pensar, fue lo que dijiste, que si el presidente te vetó o no. ¿No es algo que vos, no es algo fundamental en este momento para la vida política? ¿Cómo creés que podés reconvertir ese vínculo con el presidente? Pero es que yo no tengo ningún vínculo roto con el presidente. Pero ese veto del que se habla en... Pero lo que pasa que... ¿En la prensa no habla de una ruptura de alguna manera? No, Facundo, creo que lo que dije hace unos minutos, entiendo la decisión del presidente, la entiendo, yo me pongo en los zapatos y yo creo que quizás hubiera hecho lo mismo. Por lo que acabo de decir, si alguien viene a pedir que lo acompañes y después te da un consejo y te dice, no, sería bueno que no hagas esto y terminás haciendo eso, es razonable, es entendible, lo entiendo. Es como un castigo, lo lees como un castigo. No, no, de verdad no guardo, ni pienso que sea un castigo, ni guardo cero rencor hacia esa decisión. Yo creo que en estas cosas uno toma decisiones y tiene que asumir las consecuencias. Bien, te lo advirtió, te salió mal la jugada. Y ahora, ¿cuál es tu futuro político? Me equivoqué, pero en estas cosas uno se cae, para mí fue un golpe fuerte en mi vida y en la vida política, política, pero en estas cosas uno se cae y hay que volverse a levantar. Y hoy estoy en un camino que no es el de la vida política activa, me sigo siendo servidora pública por lo que acabo de decir, porque para mí la política es una tarea tremendamente digna, por lo que significa, por esa vocación de servicio, pero puedo estar desde distintos lugares. Y mañana, si por esas cosas me vuelve esta instancia de volver activamente, bueno, podré volver quizás con más madura, con más experiencia, habiendo aprendido de esos errores, ¿quién no comete errores? Bueno, los cometí y asumí las consecuencias de eso. Ahora, como Sartori fue electo senador y el partido necesita mantener una unidad, incluso necesita aliados fuera del partido, es evidente que la unidad dentro del partido es fundamental, hay cosas que han pasado a un plano, se han olvidado, por ejemplo, de las cosas que ocurrieron en la interna, esa campaña sucia que después ni siquiera se vio en la competencia con el Frente Amplio, no llegó a ese nivel, es decir, en la interna del Partido Nacional se vieron cosas que no se vieron en ningún otro lado luego, audios trucados, noticias falsas divulgadas por WhatsApp, fue una cosa muy fuerte para el Uruguay, nunca se había visto, y luego supimos que se había contratado a JJ Rendón, que es un politólogo, un marquetinero de la política con antecedentes muy especiales. ¿Qué análisis hace de ese fragmento de la campaña? Es decir, del cual hoy no se habla para mantener la unidad del partido, pero que el periodismo no puede olvidarse. Sí, pero también, Leonardo, creo que en estas cosas uno tiene que dar vuelta a la página. Ayer leía una entrevista que le hacían al presidente de mi partido, a Pablo Iturralde, y él decía, bueno, en estas cosas, por esa unidad del partido, un partido de 184 años de historia, creo que vale dar vuelta a la página, son instancias que quedaron, para algunos, muy registradas, y no estoy diciendo en esto, bueno, borrón y cuenta nueva. Cuando yo hablo del manto que a uno se le va cayendo, esto es parte también de darse cuenta, quizás tarde, pero darse cuenta que hay prácticas o cuestiones que no vale todo, no vale todo. Pero bueno, esto yo puedo tenerlo como insumo, como parte de un sumario para mí, de un inventario que yo me puedo guardar. Para el partido creo que es más importante tratar de mantener esa unidad y mirar para adelante. Si nos quedamos con los ojos en la nuca, siempre hay instancias para enfrentarse, para generar divisiones, y creo que no le hace bien a nadie, no le hace bien hoy a un partido que además es el partido más importante de esa coalición que hoy está gobernando. Entonces, por la responsabilidad, más allá de yo no estar en ningún lugar, por la responsabilidad de estar asumiendo un gobierno, creo que hay que dejar de lado esas cosas, por lo menos circunstancialmente. ¿Cuál era tu reacción cuando estabas en el Sartorismo y veías esa campaña? Es que esas cosas, sinceramente, muchas de esas cosas no las vi. Muchas de esas cosas no las vi, y cuando me preguntaban, o incluso ustedes, no las creía que podían ser. ¿Y hoy? Bueno, eso es parte del manto, que se cayó. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ir primero a la lista de suplentes Dastugue, estabas vos y se caía el manto? Es una buena pregunta, Nole. Que, de todas maneras, seguramente hubiera tomado la misma decisión que hoy, dentro de la actividad activa, o sea, dentro de la actividad política, pero recorriendo un camino separado. ¿Económicamente te sirvió aliar de conservatori? No, económicamente la política nunca es... En esto a uno se... Parte también de una campaña y de mi precandidatura, la política te lleva plata, se te va todo el tiempo, ¿no? Porque, bueno, porque forma parte de una campaña, además. No, definitivamente no. Nunca pasó por ahí. ¿Algún plan para este tiempo, más allá del tiempo con familia, que evidentemente era algo que había estado pendiente? Sí, muy pendiente. 15 años que no tenía ese tiempo para disfrutarlas a ellas. Hoy estoy disfrutando de ese tiempo de mi familia. Y también estoy trabajando en un negocio familiar. O sea, es parte de... Dedicándome mi tiempo, también me gusta ocuparlo. Y estoy trabajando en un negocio familiar. Y bueno, y después veremos. El tiempo dirá por dónde recorremos el camino. Siempre tengo presente que mi vocación de servicio está presente siempre. Así que seguramente surjan oportunidades, que varias veces lo he conversado con amigas emprendedoras vinculadas a la tarea social. Así que por ahí seguramente me puedan ver. Bien, Verónica Alonso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Muchas gracias, igualmente.